En 2022, dos de las estrellas más brillantes de Hollywood, Zendaya y Anne Hathaway, se unieron bajo la dirección del maestro Paolo Sorrentino para la última campaña de Bulgari. El escenario, la eterna Roma, donde la elegancia se encuentra con la historia. A search for beauty, an infinite exploration, unexpected encounters, beyond time and space, the ordinary made extraordinary, the invisible visible. En este espectacular anuncio, nuestras divas lucen las joyas más exclusivas de la casa italiana y lo hacen con el estilo inigualable que solo ellas pueden aportar. La magia de la vida se reveló nuevamente y nuevamente. La magnificencia nunca termina. El escenario, lapsyren, la la